Hola a todos, yo soy Frank. ¿Quieres saber todo lo que tienes que recordar para estar preparado para ver la quinta parte de la casa de papel? Pues ya sabes, no te pierdas este vídeo. ¡Comenzamos! ¡Hey! ¿Qué tal familia? ¿Cómo estáis? La banda está a punto de regresar. Y es que el 13 de septiembre volveremos al Banco de España, donde tenemos a nuestros criminales más queridos. Y donde se está cometiendo el crimen más grande de la década. La temporada 5, la parte 5, es la última. Y claro, antes de su estreno, pues se nos plantea una pregunta. Y es, ¿qué tengo que recordar para ver correctamente, para entender perfectamente lo que es esta parte 5? Pues no te preocupes, que en un par de minutillos te lo voy a explicar todo para que lo entiendas y puedas ver la parte 5 como Dios manda. ¿Recuerdas a Gandía, el jefe de seguridad del gobernador del Banco de España? Pues este cabroncete la estaba liando pardísima. Porque es que el tío lo está dando todo para que los ladrones no se salgan con la suya. Y bueno, también fue el que secuestró a Tokio y acabó matando a Nairobi. Cosa que yo creo que nadie ha superado todavía. Por otro lado tenemos a Lisboa, que estaba retenida por la policía. Pero gracias al Plan París, un nuevo grupo que se une a la banda, pues consiguen, mediante un túnel subterráneo, rescatarla. Y oye, que la devuelven al Banco de España, allí con todo el mundo. Ya estaban con la ilusión por los suelos y Ale, que llega a una de las muy importantes. Ya, esta tía está otra vez donde tiene que estar. Y ahora prepárate porque viene lo gordo. De la inspectora Sierra, ¿te acuerdas, verdad? ¿Cómo se te va a olvidar esa mujer que está embarazadísima desde hace yo qué sé cuánto tiempo? Ese embarazo va a durar más que el de un elefante. Pues bueno, pues esta recordamos que encontró lo que fue el escondite donde estaba metido el profesor. Al final de la temporada, pues oye, que la tía coge un coche, se fue y Ale, que lo encontró. Y así acabó, encañonándolo con la pistola. No sabemos qué intenciones tendrá. Pero vamos, que por lo que ya se ha visto en los trailers de la parte 5, acaba torturando al profesor. Así que yo creo que de primera vez, pues oye, así muy amigos no son. Pero claro, yo creo que luego la inspectora, pues se pondrá con ese barrigón, se pondrá de parto. No tiene a nadie allí y al final, pues oye, al que tiene secuestrado, al que tiene torturado, le dirá, oye, me echas una manita para que yo dé a luz. Y de ahí, íntimos. La situación en esta parte 5, como puedes ver, pues empieza un poquitín complicada. Las cosas no le está saliendo bien a la banda. Y como te he dicho, pues los pobres se encuentran, pues muy deprimidos. Se le ha muerto Nairobi. No tienen comunicación con el profesor ahora. Y tienen todas las de perder. Aunque bueno, seguro que la llegada de Lisboa, pues oye, esa coge así, te dice, venga, que tú pa'lante. Una cosita que tienes que tener en cuenta es que esta parte 5 la van a dividir en dos. Oye, es la última temporada y pues Netflix, pues quiera ahí exprimir un poquito. Que dure más. El 13 de septiembre se estrenan los 5 primeros capítulos. Y el 5 de diciembre los otros 5. En total, la parte 5 dura 10 capítulos. Además, si tienes curiosidad y quieres saber cómo se llaman los 5 primeros capítulos, yo te lo voy a decir aquí. El primero se llama El final del camino. El segundo se llama Crees en la reencarnación. El tercero será El espectáculo de la vida. Y en ese es cuando seguramente la preñada, pues lea luz. Será un espectáculo y hay vida. Más claro el agua. El cuarto se llamará Tu sitio en el cielo. Capítulo donde seguramente perdamos algún personaje importante. Y el quinto de esta parte primera, de la parte 5, se llamará Vivir muchas vidas. Este tampoco se ha sido muy claro lo que es. ¿Puede ser que alguien se esté haciendo pasar por otra persona y que así pueda vivir muchas vidas? Pues oye, pues puede ser. ¿Cómo irán los planes de la banda? ¿Les saldrá todo bien? ¿Conseguirán escapar? ¿Sierra, parirá? ¿Ya dará luz al fin? Todo eso lo veremos en la parte 5, que se estrena ya. Y todo lo que te he dicho aquí es lo que tenías que saber para estar preparado para verla. ¿Tienes la histeria por las nubes? Déjame tu buen comentario por aquí que quiero saber tu opinión. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Si has llegado hasta aquí, hasta mi canal, hasta nuestro canal, hasta tu canal, es porque el destino lo ha querido así. Así que ya que estás pues oye, no te cuesta nada regalarme un buen like. Que no se te vaya a olvidar suscribirte y sobre todo activarme la campanita para estar enterado de todo, todo lo que subo. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós!